Estamos solos en mi habitación Desnudos frente a frente tú y yo Temblándonos las manos, ardiendo el corazón Hay un incendio rojo entre los dos Bañados en la luz de atardecer Nos entregamos por primera vez Hoy nos queremos tanto, mañana Dios dirá La vida pasa y el amor se va Por eso, bésame, cariño, bésame Si estamos juntos la alegría de vivir Enamorándonos un poco más Dejándonos llevar por el perfume de esta noche Bésame, envuélveme en tu piel Deja que el tiempo se detenga en el reloj Porque al salir el sol te perderé Y volveré a sentirme solo como ayer Bañados en la luz de atardecer Nos entregamos por primera vez Hoy nos queremos tanto, mañana Dios dirá La vida pasa y el amor se va Por eso, bésame, cariño, bésame Si estamos juntos la alegría de vivir Enamorándonos un poco más Dejándonos llevar por el perfume de esta noche Bésame, envuélveme en tu piel Deja que el tiempo se detenga en el reloj Porque al salir el sol te perderé Y volveré a sentirme solo como ayer Por eso, bésame, cariño, bésame Si estamos juntos la alegría de vivir Enamorándonos un poco más Dejándonos llevar por el perfume de esta noche Bésame, envuélveme en tu piel Deja que el tiempo se detenga en el reloj Porque al salir el sol te perderé